Titán que todo lo puede, amigo de la suerte Titán que todo lo puede, desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo, mímico, magnífico, fantástico, mítico, mítico, mítico Fántico, mítico, mítico, mítico Viene Titán, viene Titán Lo tanto canadro, todo lo tiene Viene Titán, viene Titán Lo tanto canadro, todo lo tiene T denga, Stillo, mítico, 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 mítio T denga, Muchas need Sú�� náj frag Selena, bendées T denga, Curtín,kraft synagogue ¡Gracias! ¡Gracias!